¡Suscríbete al canal! ¡Delicios! Vaya intro para tan poca vida. Puedes crear personajes alternos para beneficiarte del canje de semillas estelares diaria. Súbelo a nivel 16 para gozar de 3 canjes al menos. Para transferir dichas delicias a tu personaje principal, debes poner en el mercado un objeto sin importancia a un precio acorde a la cantidad que tu personaje alterno pueda pagar. Con esta técnica podrás acumular más semillas estelares y comprar ese equipo en el mercado que tanto has salivado. Cuando la escasez de oro invada los bolsillos de tus alternos, puedes llenar una vasija con oro de tu hermoso personaje principal y pasarlo mediante el baúl de la cuenta. Y así finaliza esta mini guía. Y recuerda aventurero, eres hermoso, letal y ahora también padre de familia. Suscríbete para más contenido de calidad, sigue los directos en Twitch y únete a la comunidad de Xbox Live llamada Bless & Leach Nuevo London para compartir tus aventuras. Links abajo en la descripción.